En la fecha 13 vida al máximo tus emociones, a partir de las 12 del día, canta al son de tu corazón en La vida es una canción, y a la una de la tarde, demuestra que tanto valoras tu vida contiendo el silencio es Lo que callamos las mujeres, a partir de este lunes a las 12 del día, por la fecha 13